Saludamos a todos los usuarios y oyentes de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Bienvenidos a este videopodcast de Tribuna Mundialista, en el que siempre analizamos, opinamos, comentamos y por supuesto también informamos sobre lo que ocurre en el mundo del deporte. Hoy con un tema que está dando mucho de qué hablar, como es la negativa de Johandre Orozco, el atacante colombo-venezolano, quien finalmente no firmó por Atlético Bucaramanga. Pero ya vamos a entrar en materia con mis compañeros María Alejandra Barrios y Néstor González. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Hola, muy buen día a todas las personas que se conectan con nosotros o muy buenas noches para las personas que nos escuchan por Spotify. Bueno, sorprendente lo de Orozco, porque aparte llega a Ucaramanga, anuncia no solamente el equipo, sino él también confirma que va a jugar con el equipo de la Ciudad de los Parques. Y bueno, finalmente dice no, no voy y se desaparece, se va a jugar al fútbol extranjero. Cordial saludo para ustedes, para quienes nos escuchan en estos momentos, quienes van a estar posteriormente, también mediante Spotify, pendientes de todo lo que ocurre con Tribuna Deportiva. El caso de Orozco, bueno, ahí ya le planteamos la pregunta, por supuesto, para que vayamos interactuando a quienes están conectados en estos momentos en Facebook Live, tanto de Cube como de Vanguardia. La pregunta es, ante la negativa de Orozco, ¿debería este Atlético Bucaramanga buscar reforzarse en esas posiciones de ataque o en el mediocampo? Ahí está planteada la pregunta para que, por supuesto, vayamos interactuando. No, y el tema es, también es algo falta de seriedad de Orozco, venir hasta acá, simplemente hubiera dicho no y ya, pero sabe que es una situación en algo similar a lo que pasó con Teo, la diferencia es que a Teo no le llegó otra oferta. Esa es la diferencia, porque coquetearon y coquetearon y a Orozco. El presidente lo dijo, las negociaciones con Teo y Orozco han sido las más difíciles desde que yo estoy al frente del equipo. La diferencia es que Teo sí terminó viniendo, firmó su contrato, seis meses, pero bueno, al menos firmó. Y el tema de Orozco, pero es que Orozco llegaba sonando desde el año pasado incluso para venir a Bucaramanga. Desde diciembre decían, no, que Johandro Orozco recibió una oferta de Atlético Bucaramanga para venir a reforzar el equipo. Hombre, y él siguió buscando equipo y tocando puertas y tocando puertas. Y lo mismo, el mismo caso de Teo, cuando ya no tuvo más que no le sonó la flauta por ningún lado, vino a Bucaramanga. Incluso alcanzó a venir acá, ¿no? Presentó exámenes médicos y luego no, que no firmo porque tengo una oferta del fútbol del extranjero. No sé, a mí me parece que eso ya es algo que le ha pasado muchas veces a Bucaramanga, ¿no? Le ha pasado muchas veces, Sergio, pero también yo aquí quiero, digamos, abonarle al tema de la jefatura de prensa del club porque estas situaciones se han presentado en varias oportunidades, pero me parece que el manejo que le han dado es el debido. Algo que, por ejemplo, no hicieron cuando le sucedió el caso del Bolillo Gómez, que los últimos en pronunciarse el tema fueron los mismos dirigentes del Atlético Bucaramanga. No, si pasa algo con el club, si Johandro Orozco tiene una negativa de jugar, pues anúncienlo como corresponde y no den el espacio para que empiecen las especulaciones y la gente empieza a decir, otra vez al Atlético Bucaramanga dejan ir un jugador, pero es que no le pusieron los pesos que pedía el jugador. Se genera una especulación que no le ayuda al club. Entonces, esto es un ejemplo para que hagan. Ahora, algo que si no están haciendo y que no se han pronunciado y que deben hacerlo. Hace como un mes anunciaron, si ustedes mal no recuerdan, tanto María Alejandra como Sergio, a todos los conectados, el tema de los jugadores juveniles que ascendían al primer equipo, ¿no? Nelson Reyes, Viloria y Lugo. ¿Qué pasó? Nelson Reyes sigue en el equipo. Viloria ya incluso anunció que no va a continuar, va a buscar nuevos horizontes. Y lo de Lugo también está en veremos. Ese tipo de cosas hay que aclararlas porque no se le puede decir a la afición un día. No, si vamos a contar con los juveniles y después dejar eso ahí y que uno se entere por trasbambalinas y queda muy mal, la verdad, el club. Hay que aclarar qué pasó, por qué no les firmaron el contrato. Es que es lo que pasa con Bucaramanga, ¿no? Casi siempre uno se entera por otras personas que por la fuente oficial. O sea, Bucaramanga no dice, no, voy a sacar un comunicado ante esta situación que está pasando tal y tal cosa. Esta es la hora de que ya tuvieron que haber aclarado lo del tema de Viloria. Claro, bien por lo Orozco se le dio un manejo correcto, es verdad, pero el tema de los juveniles, un día dicen, no, van a firmar. ¿Y sabe por qué pasa esa situación? Porque algunos de los jugadores no tenían el pas y salvo de los equipos por donde pasaron. Entonces, para evitar Bucaramanga tener que pagar un tema de derechos de formación, exige el pas y salvo al jugador. Y si no lo consigue, pues lamentablemente no le firman contrato. Pero yo siempre he pensado que para conseguir buenos jugadores hay que invertir. Y más pensando en futbolistas que han pasado por la región. Bueno, en este caso específico de Orozco, está claro que el manejo que le dio el club fue el manejo adecuado. Sale la jefatura de prensa a dar el comunicado a todas las fuentes, a todos los medios de comunicación, a todos los seguidores diciendo, Orozco no va a estar, no es culpa de nosotros. El jugador decidió tomar otra oferta antes de firmar el contrato y siento que es un punto válido. Ahora la pregunta es, ¿ustedes creen que Orozco le va a hacer falta o no le va a hacer falta a Bucaramanga? A mí no me ilusionaba mucho. Como dice acá un usuario, Carlos Andrés Ramírez, que dice, la verdad no ilusionó mucho, no esperaba mucho de él. A mí tampoco me deslumbraba, me descrestaba, como si puede pasar con un hombre como Teófilo Gutiérrez. Además que hay que partir desde el punto de que el equipo, bueno, tres fechas en tres fechas ha jugado bien, lo ha hecho bien. Hablábamos en episodios anteriores de tribuna deportiva sobre, bueno, a quiénes van a sentar, ¿sí? Cómo se va a ubicar ese ataque del Bucaramanga. Entonces siento que Orozco, bueno, sí, ya, no llegó, pero tampoco, primero, no ha jugado con el equipo, no alcanzó a jugar. Segundo, el Bucaramanga tiene ahorita un buen despliegue, tanto en el medio campo, con la llegada ahorita de Teo va a ser mayor, no solamente en el medio campo, sino también jugando a la ofensiva. Entonces, bueno, sí, se va al jugador, no pasa nada. Yo creo, yo creo que sí. Siento que hay que preocuparse más por el tema defensivo. Yo creo que sí, no pasa nada, pero, pero me parece que ese cupo que queda ahí, hay que llenarlo. Hay que llenarlo. Sí o sí, porque es mejor que, que sobre y no que haga falta. Es cierto, el equipo hasta aquí no lo ha necesitado, pero no sabemos con el pasar de, de los encuentros, con el transcurrir del campeonato que ocurra, por ejemplo, con Reina. Y un jugador en esa posición es importante que esté, que le dé pelea por. Bueno, está galeano, ¿no? El argentino. Ahora, ¿ustedes qué prefieren? En ese momento, para el Atlético Bucaramanga. ¿Ese cupo aprovecharlo para la zona ofensiva o mirar cómo se refuerza la parte defensiva? A mí me gustaría más en una posición de mediocampista ofensivo. Sí, sí, sí. Alguien que le pelee, por ejemplo, a Reina la posición o por qué no que, que lo pueda acompañar también en determinado momento de los partidos. Pero es fundamental, es fundamental tener una nómina robusta. Vea qué le ha pasado a este Atlético Bucaramanga en temporadas pasadas. Cuando no estaba Dayro, ¿qué hacemos? No, no había más. Cuando no estaba Sherman, ¿qué hacemos? Pero ahorita sí. Y pasa lo mismo ahora. Si le llega a suceder algo a Reina, yo creo que Reina en este momento no tiene reemplazante en el Atlético Bucaramanga. Quizás galeano, ¿no? Según palabras de Raúl Armando, puede jugar ahí. Ataque, está Lencina y ahora llegó Dayro. Pero no hay más. Teófilo. Y generalmente, perdón, Teófilo Gutiérrez. Y generalmente hay que tener buenos recambios para pensar en cosas también importantes. Cuando lleguen las lesiones, cuando lleguen las sanciones, sabemos que Teófilo es un hombre que es de unas tres, cuatro expulsiones por campeonato. Ojalá que no. Hay que tener eso también pendientes. Vea, aquí hay comentarios de la gente. David Díaz nos dice, Teófilo se ve con sobrepeso, no se ve en forma. Eso tranquilo que el preparador físico en 15 días lo pone en forma. Oscar Bernal dice, Orozco nunca quiso venir. Estoy totalmente de acuerdo. Brian Yair Gómez asegura, a mí lo de Hito de los Montaños y lo de Johan de Orozco me alegra. Es mejor que se vayan y no que estén haciendo mala cara todo el semestre. Es un hombre, faltó a su palabra. Antonio José Mora Saavedra dice, a mí no me ilusiona este tipo, ni que fuera Messi. Le están dando mucha importancia. Si fuera tan bueno estar en Inglaterra o España, también de acuerdo. Claro que para el fútbol colombiano, Orozco le da. Le da para jugar. Tiene una hoja de vida interesante, pero también hay que tener en cuenta por qué otros clubes, digamos, de mayor abuelengo no lo tenían en sus planes. Y por qué yo, Andrés, pero hasta último momento con el Atlético Bucaramanga ya le había dado el sí y finalmente pues le salió lo del exterior y pues también entendible que quiera mejorar su futuro, pero de ninguna manera se entiende que incumple su palabra. No, y claro, y es que el tema es, si dijo, no, voy a jugar con Bucaramanga. Hombre, ya, ya duró como un mes buscando equipo, no le llegaban ofertas. Listo, venga, juegue con Bucaramanga, firme los seis meses, si quiere lo mismo que hizo Teo, ponga una cláusula, si le sale alguna oferta del exterior, qué sé yo, pero si ya estaba, o sea, es que alcanzó a venir a la ciudad, alcanzó a presentar exámenes. Es un espectáculo completo. Llega a la ciudad, firma, y es una falta de respeto con la institución y con los seguidores del club. Sí, claro. Es una falta de respeto que un jugador llegue y diga, yo voy a jugar, yo voy a estar esta temporada acá, que la gente empiece, bueno, listo, ahora tenemos a esos que empiecen a contar con él y que al otro día diga, ay, no, mejor me voy para allá. Pero ya después de haber presentado exámenes, ya después de estar en la ciudad, ya después de confirmar que va a jugar con el equipo, eso es una falta de respeto. Aquí nos responde Miguel Ángel Trena Jaime, es la pregunta que hacemos, dice, no le va a hacer falta. Esto nos responde, Sergio, para aclararle también a quienes nos van a escuchar posteriormente en Spotify, también un pequeño paréntesis, quienes quieran escuchar nuestros episodios pasados perfectamente pueden dirigirse a Spotify y allí buscan tribuna deportiva y está, por ejemplo, todo el tema del análisis que hacíamos de Dairo Moreno, si es o no la mejor contratación en la historia de Atlético Bucaramanga. Teo Gutiérrez, yo estoy con el tema de... Creo que para usted sigue siendo Dairo, ¿no? Yo creo que sí, con el tema de Dairo, Dairo, Dairo. Pero bueno, si es Teo la mejor contratación en la historia de Atlético Bucaramanga y me gusta que estén pendientes porque también esa era la idea de poner sobre la mesa el tema, sí, los quería acorchar el tema de Dairo. Entonces allí pueden escuchar todos los diferentes episodios que hemos venido teniendo a lo largo de la historia de Tribunal Deportivo. Bueno, le decía que como este programa pues se emite en vivo y por supuesto que ha grabado, Miguel Ángel Trana Jaime dice, no le va a hacer falta, se refiere a Johandra Orozco, era una persona que iba a venir sin ganas de querer jugar acá, venía solo como última opción y ni dando la palabra decidió quedarse, que busquen a quien venga con convicción. Eso es cierto, pero yo me pregunto, ¿cuántos jugadores por convicción quieren venir a Atlético Bucaramanga? Más allá de que el equipo haya arrancado bien y esté delir, dejémonos de mentiras, o sea, es un equipo que no seduce. Claro, es un histórico del fútbol profesional colombiano, pero no es un grande. Si a usted lo llama Once Caldas y lo llama Bucaramanga, ¿usted para dónde va? Para el Once Caldas, campeón del fútbol colombiano, campeón de la Libertadores, lo mismo que si lo llaman América de Cali. Y también especialmente dependiendo del proyecto, ¿no? Porque sí, puede que el Bucaramanga no tenga la historia, pero si el jugador ve que este Atlético Bucaramanga en las últimas temporadas siempre pelea por los primeros lugares, que empieza a participar en Copas Sudamericana, pues claro, la gente va a decir, no, sí, yo me voy para Atlético Bucaramanga, pero si ven que el equipo no se clasifica, que no pelea cosas importantes, no, pues yo prefiero lógicamente un grande. Y yo creo que ese ha sido el caso del Deportes Solima. Sí. Si bien el Deportes Solima puede ser que no tenga tantas estrellas como Atlético Nacional, como el América, como millonarios, puede ser que no sea tan grande, pero en los últimos años siempre ha estado peleando, siempre ha estado clasificando, siempre ha estado llegando a la fase final de las competencias. Tal vez no con los grandes nombres, pero ha sido un proyecto que se ha ido consolidando y que hoy en día es uno de los equipos más sólidos a nivel global, más constantes. El Deportes Solima no es un equipo que se le ve ahorita, se clasifica ese semestre y el próximo tiene un mal proyecto. No, se ve un equipo estable y que intenta llevar. Ya muchos lo conocen, María Alejandra, como el nuevo grande del fútbol colombiano. Exacto. Entonces, ese tipo de ejemplos son los que marcan la diferencia entre un Atlético Bucaramanga, que sí, que puede ser un histórico porque es un club que tiene más de 70 años, que siempre ha estado en el comienzo, que nunca ha ganado una estrella, que nunca ha ganado un campeonato, pero que tampoco tiene un proyecto y que tampoco se ve con un proyecto hacia el futuro. Simplemente contratos de seis meses, vamos a probar acá. Si el técnico no gana en dos partidos de local, lo sacan. Entonces, es muy complejo también para un jugador decir, me voy a un equipo que no tiene un proyecto, que puede ser que me vaya bien estos seis meses, pero ¿qué viene después? Yo creo que eso es parte importante de lo que le pasa al Atlético Bucaramanga y porque no es un equipo que seduce, por así decirlo, a los jugadores de fútbol. Respecto a lo que decía Néstor, creo que debemos repasar también el comunicado que envía Atlético Bucaramanga, en el que aclara la situación con Johan de Orozco. Fue enviado en la noche de este martes, 7 de febrero. Dice, el Club Atlético Bucaramanga se permite informar a su afición, medios de comunicación, periodistas y público en general, que no fue posible formalizar el vínculo laboral con el jugador Johan de Orozco Cuija. Es importante aclarar que por parte de la institución, y es ahí donde es lo que dice Néstor, ¿no? Que dejan claro que el equipo cumplió. Eso, bueno, habla bien del equipo, porque hace tiempo que no... Siempre quedaba ahí el mugre en el ojo, ¿no? ¿De qué pasó? ¿Fue culpa del equipo? Es que hay que comunicar, hay que dejar claro cuáles son las políticas que tienen. Que sí, que todos sabemos que en el tema de las divisiones menores, y poníamos el ejemplo de los jugadores que en su momento anunciaron del equipo sub-20 al profesional, lo de Viloria, lo de Lugo, lo de Reyes, y que finalmente solo Reyes está con el plantel profesional. Pero eso hay que aclarárselo a la gente. Sí, en su momento lo anunciaron, pero después digan, bueno, hay un inconveniente. Pasa esto, esto y esto. El club, por X o Y razones, no va a poder contar con Viloria, de hecho ya se fue, y no va a poder contar con Lugo, porque sí, estas son nuestras razones. Eso hay que comunicárselo a la gente, y ya la gente mirará si el club está equivocado o no, pero tener a la gente siempre al tanto de lo que sucede. Bueno, el comunicado entonces finaliza diciendo, es importante aclarar que por parte de la institución se cumplieron todas las condiciones previamente pactadas con el jugador. Sin embargo, previo a la firma del contrato, Orozco manifestó tener una propuesta del fútbol del exterior. Pues ojalá le vaya muy bien a Yohando Orozco allá donde se fue. Seguramente aquí en Bucaramanga yo creo que se le cierran las puertas por esta situación. Uno entiende que haya una mejor oferta económica, eso es apenas normal, pero si ya vino hasta acá, ya hizo los exámenes médicos, le faltaba la firma, hombre. Si ya dio la palabra. Pero ahí queda mal él. Sí, claro, el equipo no, el equipo no quedó mal. Seguramente a un futuro muchos equipos del fútbol colombiano van a tener el caso presente Atlético Bucaramanga y va a ser difícil de que lo puedan adquirir. Ahora yo también tengo una pregunta tanto para ustedes como para todos los conectados en este momento en Facebook Live de Cube o de Vanguard y también para quienes más adelante nos escuchan en Spotify y es con la llegada de Teófilo Gutiérrez, ¿qué planteamiento tendrían de cara a los próximos partidos? Si con los dos puntas, si a Teó lo retrasan un poquito, si Teó por un costado, Gustavo Torres por el otro, me parece que también es un tema interesante para tener en cuenta y lo que también hemos planteado aquí, ¿a quién sacarían para que ingrese por supuesto Teófilo Gutiérrez? Yo no creería que tiene que ser titular. O sea, Massa, Massa, yo saco a Massa, sin pensarlo dos veces. Me adhiero a lo que dice mi compañero Sergio. Y Teó, o sea, es decir, por un costado. Teó por un costado y por el otro Torres. Lo que pasa es que eso... Y Lencina solo en el frente de ataque. Lo que pasa es que contar con Lencina y con Teó. Y con Javier Reina en la mitad, más atrás. Habría que modificar el esquema. Viene jugando con Mejía y con el otro argentino, Diego Chávez, ahí en la mitad de la cancha, digamos, de contención. Después tiene a Reina suelto, por un costado a Gustavo Torres y por el otro a Massa. Y en el frente de ataque solo Lencina, aunque Lencina también va y viene, ¿no? Porque se asocia muy bien cuando se retrasa unos metros. Son jugadores... Si sacamos a Massa, Sergio, ingresaría Teó por esa banda. Pero es que Teó no es así explosivo como un jugador. O sea, la característica del juego de Teó no es la velocidad. Es la velocidad con la cabeza. O la otra opción es si dejaré a Gustavo Torres por un costado, Reina también por el otro. Puede ser. Que Reina, digamos, también conoce esa posición, aunque le cuesta mucho el constante ir y volver por el tema físico y la edad. Y ya adelante sí que se arreglen Lencina y el caso de Teó Gutiérrez. Yo creo que... Ahí son varias alternativas también. Igual yo opino que Lencina van a ser una dupla interesante. Sí, puede ser. Van a ser una dupla muy interesante. Los dos son muy técnicos. Juegan bien. Y tienen similitudes en el juego porque no solo son centro delantero, sino que también salen a retrasarse. Se asocian, van, buscan el juego, llegan al fondo. Vea, claro que sí. Hay gente aquí que nos comenta el caso de... A ver, vamos aquí volviéndonos. Bueno, Doalfre Pinto Frey le dice, el Atlético Bucaramanga sí necesita un jugador de esas características para un recambio en las finales. En estas instancias es donde los equipos grandes sacan ventaja por el recambio. Johanna Suárez dice, La defensa es mala y si Orozco sí hace falta sin él, hacemos algo para salir adelante. David Díaz dice, Lo que no ayuda al club es que Oscar Álvarez, el máximo accionista, tenga estrategia de mercadeo, traer un exjugador como Teo para atraer gente al estadio. Fíjese usted que no todo el mundo está de acuerdo con lo de Teo. Yo ahí sí discrepo totalmente porque Teo hace un año larguito, sacó campeón al Deportivo Cali siendo gran figura. Marcar muchos goles, pero liderando al equipo. Entonces, ahí sí difiero un poco con eso. Bueno, también la gente está diciendo que también se podría mirar el tema de ese cupo para reforzar la zona defensiva, lo que decía María Alejandra, ¿no? Y yo le digo... Es que hay que tener algo claro. Y es que los laterales del Bucaramanga no son los mejores. Pero el problema es que los cupos ya están llenos en defensa. Empezando por... Subero, por ejemplo. Subero. Pero es que de lateral derecho ya está Subero. Que es un jugador que está establecido en el once ideal. ¿Cómo? No tengo ni idea. Porque le ganan la espalda, es lento, no es bueno pasando el balón. Entonces, es un jugador que tiende a perder. Entonces, uno dice, listo, el Bucaramanga puede estar ganando, puede estar anotando goles, puede estar jugando bien adelante. Pero cuando llega atrás, ¿qué? El problema es que yo no creo que Bucaramanga vaya a invertir dinero en otro lateral. ¿Por qué? Porque ya tiene dos laterales derechos y dos laterales por izquierda. Es más, en el partido contra el Junior, Bucaramanga se salvó de que le anotaran distintos goles. Sí, claro. También gracias a James Aguirre, ¿no? Que es un buen partido. Pero Bucaramanga se salvó. Y en muchos de esos casos, pues fue porque la defensa no estuvo conectada al 100%. La información que yo tengo al respecto de si van o no a buscar otro jugador, digamos, para llenar ese cupo que deja Joandri Orozco, es que lo están analizando con el entrenador. Yo creería que no deberían analizarlo tanto, sino ir a buscarlo. El problema, sí, me parece a mí, es que vaya y busque un mediocampista o un extremo o un delantero a estas alturas. No, no vayamos muy lejos, un defensor a estas alturas del campeonato. Es bastante complicado porque ya todos, los buenos ya todos tienen club. Y también el tema que yo les digo, de laterales izquierdos están Cristian Flores y David Gómez. Ya, aparentemente ya estaba cerrada la posición como laterales izquierdos. Flores ha venido siendo titular, Gómez al parecer no cuenta con la confianza del técnico. Y en el caso del lateral derecho, Subero es el titular y Borja, que fue el futbolista que estaba en segunda división, que llegó aparentemente para esa posición como lateral derecho y que sí ha tenido algunos minutos, es el otro. Entonces, uno dice, bueno, pero traen otro lateral derecho y entonces ¿para qué trajeron a Borja? O traen otro lateral izquierdo y entonces ¿para qué trajeron a Flores? Se presta mucho para la polémica. Yo prefiero que llegue otro jugador de características similares a Johandri Orozco. La verdad, yo me la jugaría por eso. Me parece que la zona de marca también ya está cubierta con Chávez, con el mismo Jorbe Serra que juega bien y que no ha tenido tantos minutos en los últimos partidos. El caso de Mejía también que lo hace muy bien. Me parece que esa zona ya está cubierta. Yo me la jugaría con otro extremo, sobre todo para dar descanso a jugadores como Torres. Coincido. Tener más alternativas en el frente de ataque porque, vea, Torres ahorita está funcionando. Pero recordemos al Torre, al Torre del semestre inmediatamente anterior. Fueron muy pocos, fueron más chispazos que cualquier otra cosa. Entonces, cuando lleguen esos momentos difíciles con jugadores que bajan su rendimiento, es bueno tener en el banco alternativas que realmente puedan dar una mano. Dice André Gómez, pongan a jugar a los muchachos nuevos. No llaman a esos manes que vienen es por plata y ya. Yo creería que también es cierto. También es cierto. Bueno, y ahí se toca nuevamente el tema de proyección en divisiones menores. Sí, el tema de divisiones menores que no hay. Si nosotros vemos un envigado, la cantera de héroes, con tantos jugadores que ha sacado, como James Rodríguez, Gio Moreno. Paz, que ese es un proceso grandísimo, ¿no? Claro, pero hay proceso. Sí, claro. Esa es la diferencia. Incluso el mismo Javier Maza salió del envigado. Pero vea, en serio, si el Atlético Bucarmanga, por ejemplo, trae a Adriel, ¿cómo es que se llama? Galeano. Galeano, teniendo en cuenta que solamente pueden jugar tres jugadores extranjeros. Tres extranjeros, sí. Entonces, pues hombre, ¿por qué no darle? Y es un, digamos, joven argentino, no tengo nada contra él, pero ¿por qué no darle la oportunidad, hombre, a un santandereano? Y sabiendo que el cupo de extranjeros ya está lleno. Por eso. Es que esa contratación no tiene lógica. Y yo le digo algo, si Galeano fuera un hombre muy destacado, tenga la plena seguridad. No estaría acá. Sí, no, y ya le hubiera dado la oportunidad, Raúl Armando, ya le hubiera dado la oportunidad de jugar. Hubiera sacado a otro de los argentinos y lo hubiera puesto en el terreno de juego para que le diera una mano. Vea, acá hay personas que saludan a María Alejandra. Dice. El club de fans de María Alejandra. Sí, el club de María Alejandra. Qué bien. Ya empezó. Vea, bueno, Misael Gómez nos dice, ya dejen de llorar. Si no lo reciben en Colombia, lo recibe el más grande de Venezuela, ni que no tuviera fútbol. Bueno, a mí me parece que es un jugador que puede rendir, pero no es un crack. Andrés Hernández dice, Teo, Lencina y Reina atrás. Andrés Gómez dice, sinceramente eso es mucha recocha. Llegó Teófilo Gutiérrez, juega un año y se va. Yo creo que no llega al año. Y le pagarán una cantidad de plata. Lencina, si se llega a lesionar o suspender por tarjeta, no hay más delanteros que hagan goles. Yo creo que para eso trajeron a Teo. Dice Roy Armando Estupiñán Ardila, que le enviamos un saludo. Dice, el Bucaramanga necesita defensas. Delanteros está bien. Y Oscar Rey agrega, ¿de qué se preocupan si tienen a Teófilo? Que se vayan todos los demás. Carlos Cabal también dice, ¿qué vaina, señores? Ese man es muy perezoso. ¿O es que no lo vieron jugar en el Tolima? Hay mejores jugadores que rinden más que ese muchacho. Bueno, ahí está la gente. Y dice Luis Fernando Castro Arango, qué buena comentarista. Dice la niña, no, la niña no. María Alejandra Barrios se llama ella. Bueno, un saludo a Luis. Y pregunta Miguel Ángel Triana, ¿qué pasó con el arquero? Te lo saludamos a todas las personas que están ahí conectadas. Oiga, estamos más de 100 personas que están ahí en este momento en el Facebook Live de Vanguardia conectados con nosotros. ¿Qué pasó con el arquero? Esta es la hora y no se ha hecho oficial a través de un comunicado. Lo que usted reclamaba, que debería ser así, porque ya ayer se supone que le hacían las pruebas y demás. Pues hay que irle dando. Aparentemente, no es grave la lesión, ¿no? No es grave la lesión del tema de Varela. Ojalá, ojalá, para poderlo tener en cuenta. Sí, además, haciendo la salvedad también de que tuvo la posibilidad James Aguirre y lo hizo muy bien ante Junior de Barranquilla. Y también, digamos, lo que se viene hablando de Varela, usted también lo marca, Sergio. Alrededor de 15 días ya podría volver y ojalá realmente no pase. Ojalá no sea grave porque aparte es un arquero que rinde, que puede ser que su trayectoria no sea muy grande. Bueno, yo no sé qué tanto se puede decir que rinde, ¿no? Pero ha logrado. Porque en lo que a todos no se le ha sido demasiado. Para que José Néstor Perkerman lo tenga en cuenta, lo tenga en cuenta en una selección de llamarlo, darle la oportunidad de participar en una selección con la venezolana. Bueno, para mí eso significa algo que tiene que tener. Entonces, es bueno que Bucaramanga cuente con un jugador que diga, bueno, si José Néstor Perkerman lo llamó y lo tuvo en cuenta en un ciclo para la selección, pues es por algo. Bueno, seguimos con los saludos. David Rangel, quien se conecta con nosotros desde Piedecuesta. Antes, Sergio, de los saludos, repasemos y charlémoslo acá el tema del recibimiento que tuvo Teófilo Gutiérrez por parte ya del plantel Búcaro en estos días. Además, hubo también un homenaje, digamos, para James Aguirre, el portero. Estamos viendo las imágenes, pero también se las describimos en los últimos años en los equipos profesionales. Al que llega, al que debuta profesionalmente, al que cumple años le hacen el popular pasillo. Sí. Y le dan también el popular calvazo, decimos acá en Santander, ¿no? Sí, sí, sí. Uno le tocan la espaldita, otro le tiran la patadita de la buena suerte. Con James, digamos, le dieron fuerte a James, ¿no? Sí, sí, sí. Esas palmadas. Teo, no tanto. Cambio a Teo, es Teo, ¿no? Sí, es Teo. Hay que hacer la salvea con James, hay mucha más confianza. Recordemos que James jugó su partido número 200 con el Atlético Bucaramanga. Ahora, ¿saben algo? Esa es una estadística que maneja él mismo, pero yo estuve hablando con Didier Saúl Niño Albarracín en el estagrafo del equipo y él me dice que no son 200, que son 195, 97, si no estoy mal. Ya casi le pega, entonces. Sí, pero pues es que Didier se dedica a eso, pues, que pronto James se hubiera equivocado por ahí en algún partido y demás. No, y el club también lo publicó, ¿no? Pero yo, en este caso, sí me inclino por la cifra de Didier que siempre le atina. Sí, siempre está certero, siempre le atina, es verdad. Muy bien dateado, pero entonces ahí estaba el tema del recibimiento que le dio el plantel búcaro a Teo con el cumpleaños de James, la verdad le pegaron bastante fuerte. Mientras que con Teo se nota el respeto a un hombre que tiene la trascendencia de Teófilo Gutiérrez. La camaradería que hay con Teófilo Gutiérrez que seguramente le va a dar una mano al equipo, eso es lo que todos esperamos, ¿no? Que pueda demostrar, yo creería que si Teo logra sacar el 20% del fútbol que le conocemos, le basta y le sobra para ser titular en Bucaramanga y hasta para ser figura. Además de que a Teo se le dan bien esos partidos complicados con Nacional, con América de Cali, con Millonarios, le gusta jugarlos y es donde mejor, dice, me voy a echar el equipo al hombro. Y ahí está Teo y marca la pauta para ir a buscar un gran resultado, para ir a ganar y demás. Bueno, esperemos que Teo se dedique a jugar fútbol. Vea, hay gente que sí pide que se le dé la oportunidad al juvenil argentino galeano. ¿Cuál es el tema? Hoy Marota es titular, Chávez es titular y Lencina es titular. Tendrían que sacar a uno de esos tres para que Galeano entrara. Para mí Chávez es indiscutible, igual que Lencina. Marota podría ser de... Yo buscaría la alternativa en la defensa, ver con quién reemplazara a Marota y si... Porque es que lo de Chávez y lo de Lencina a hoy me parece que son intocables en el Atlético de Bucaramanga. Son de lo más destacables que tiene el equipo. Sí, bueno, repasar también el tema de la tabla de posiciones, no porque ayer finalizó la segunda fecha. Esa tabla, Sergio, hay que repasarla todo, o sea, tiene que ir, mejor dicho, marcada. De tantos partidos aplazados ya uno no sabe cuándo es cuándo. Bucaramanga líder, hombre, nosotros acostumbramos a ver a Bucaramanga. Pero la mitad de tablas y abajo no, hay que pasarla, hay que decirle a producción, esa tabla tiene que dejarla aquí hasta que... Es más, propongo algo, que esa tabla de posiciones vaya mañana en la portada de Vanguardia a seis coles así bien grandes. A lo que marque también, por supuesto, también irla repasando. Bucaramanga líder con siete unidades luego de tres partidos disputados. América de Cali es segundo con seis unidades, también ha disputado tres encuentros. Boyacá, Chico, recién ascendido, vea que va bien el equipo de Tunja, tiene seis unidades en dos partidos jugados. Águilas, Doradas, un equipo que viene jugando bien desde el semestre pasado. Y que ganó este martes con gran actuación del santandereano Johan Caballero, que marcó dos goles. Le gana a Tolima, ¿no? A Tolima. A Tolima, uno de los, digamos, acá lo decíamos, de los nuevos grandes. Le empató a Nacional y le empató a Junior. Así que tiene un buen inicio de temporada el equipo de Águilas, Doradas, que cambió a Lionel Álvarez, pero mantuvo su nómina y ahí están los santandereanos. Aulio Oliveros y Johan Caballero, que marcó dos golazos, Johan Caballero. Especialmente el segundo, de larga distancia. En quinto es Jaguárez de Córdoba con cuatro puntos. Los mismos tiene Atlético Nacional, quien va después. Luego está Deportes Tolima en la séptima casilla con cuatro unidades. Unión Magdalena cierra los ocho hasta ahora con cuatro puntos. Luego está Millonarios con tres. Deportivo Pereira con tres. Y pasamos a la segunda parte de la tabla de posiciones, en la que están Alianza Petrolera, lamentablemente. No le ha ido bien al equipo santandereano porque tiene partidos aplazados. Bueno, está Envigado con tres unidades. De Santa Fe, Medellín, Junior, Ensecaldas tienen dos. Luego está En la equidad y Cali con uno. Y sin puntos todavía Deportivo Pasto, de su amigo Flavio Torres, Alianza Petrolera y Atlético Huila. Bueno, así vamos llegando al final, Maleja. Antes de terminar, hay que recordarle a todas las personas que se conectan con nosotros que muchos equipos solamente han jugado un partido, algunos otros dos. Bueno, debido a partidos aplazados. Así que vamos a ver qué va pasando en lo que queda de la liga. Por cualquier cantidad de motivos, lo que le pasó a Pasto en Perú, que no podían salir del país. Lo del tema de, un saludo al popular, cierre, cierre, quien está ahí ya presionando. Cuando quedamos ahí, le aclaramos a los oyentes, cuando quedamos ahí como con dudas, como estos, ¿por qué no hablan qué les pasó? Es que hay alguien por acá en producción que nos está gritando, cierre, cierre, cierre. Entonces uno no haya si seguir hablando, escucharlo, a ver si es de pronto alguna determinación. Bueno, nos vamos. Nos vamos, Maleja, Néstor. Gracias por estar en este programa con nosotros. Gracias a ustedes y a todas las personas que se conectaron con nosotros y que se conectan a través de Spotify. Sí, el próximo viernes, Néstor, Atlético Bucaramanga visitará a Jaguares de Córdoba, un partido en el que suena complicado, pero de llegar a ganar ratificaría su gran momento. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Claro que es serio, la Selección Colombia también se juega su paso al Mundial. Tiene un partido trascendental contra Brasil, aunque no es definitivo, ¿no? Porque después cierra contra Venezuela, pero también hay que hacerle fuerza al combinado nacional. Y por supuesto el agradecimiento a todos los usuarios quienes nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de vanguardia, el sistema informativo de Santander. Un abrazo para todos. Chao, chao.